Oye, pues ya para ir terminando y que vayas también a descansar, ¿qué le dirías a esa Heidi niña que soñaba como con esta onda de dibujar, que estuvo un año en arquitectura y que a lo mejor lo pudo haber visto como un error o no? ¿Qué le dirías a esa Heidi ahorita que ya estás viendo que lo que haces, que tu talento, que tu pasión y tu creatividad te está dando para poder vivir incluso de eso? Ajá, pues, ay, es una pregunta muy difícil, bueno, porque en ese momento yo no, yo estaba súper confundida y ahorita, digamos que todavía, bueno, no del todo, pero podría afirmar que ya estoy sólida con esto. Entonces, el consejo, lo que yo me diría es de que no me preocupe, o sea, lo único es que confíe en Dios, en lo que, que él va a hacer grandes cosas, que él tiene un propósito para mi vida y solamente que siga, que siga el camino, que siga el camino y todo va a ir llegando poco a poco y ya, sin preocupaciones. ¿Hay algo de lo que te arrepientas que, o sea, en este proceso de hacer o de la parte profesional, hay algo de lo que te arrepientas que ya, chin, no hubiera hecho eso, no hubiera aceptado tal proyecto o hubiera aprovechado tal oportunidad? No, creo que todo es un aprendizaje. Ahorita, ahorita, hay cosas, obviamente he tenido errores, ahorita, últimamente, que digo, ay, híjole, debí haber investigado más, debí haber, pues, buscado más información respecto a esto, pero si no lo aprendí así, lo aprendí a la mala y, pues, pero ya sé que es, cómo se hace. Entonces, yo creo que, que no, que no, no, no me arrepiento de, de lo que he hecho hasta ahorita. Solamente es un aprendizaje. A ver, dime. Y por último, ¿qué mantiene a Heidi siempre fresca? Dios. Dios me mantiene siempre fresca.